En tu huerto sembré flores de amores y flores de dolor. En tu huerto encontré y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera y ella sabe del mal que me has hecho y es para ti porque cuando tú mueras voy a poner esta flor en tu divino pecho. Porque el que a hierro mata le llegará su día porque a hierro también se morirá pero tú mataste mi alegría para si algún día me las pagarás. En tu huerto sembré flores de amores y flores de dolor. En tu huerto encontré y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera y ella sabe del mal que me has hecho y es para ti porque cuando tú mueras voy a poner esta flor en tu divino pecho. Porque el que a hierro mata le llegará su día porque a hierro también se morirá pero tú mataste mi alegría para si algún día me las pagarás. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me las pagarás! ¡Muchacho pelito de clavo! ¡Me las pagarás! ¡Ay! ¡Tu perro me quita! ¡Oye! ¡Me las pagarás! ¡Tu odio me va a hinchar! ¡Me las pagarás! ¡Por eso me voy! ¡El roguero se va! ¡Oye! ¡A la concha! ¡Que no se divierte en este marido lindo! ¡A la concha de Santiago me voy a tocar! ¡Para olvidar todo mi pena! ¡Con el toque de la tumba me dejo llevar! ¡Arrollando así sin mirar atrás! Y podré decir que al fin tu mal querer abandoné y verás como al bailar un nuevo amor me llevará.